No hay que morirse No hay que morir No hay que morir Hay un juramento que hacen los amantes en la intimidad Si la entrega es mutua y no hay traición, tendrá buen final Dicen que si esto ocurre seguro se vuelve más fuerte el amor Y que nunca jamás se podrán separar Pasan buenas cosas cuando dos personas se dejan amar Dicen que te cambia la cara, que se trasluce el alma y divisa en las nubes Cuando alguien te ama Dicen que me veo distinta, que me brillan los ojos y me ahogo entre risas Cuando contigo estoy Dicen que te cambia la cara, que se trasluce el alma y divisa en las nubes Cuando alguien te ama Dicen que me veo distinta, que me brillan los ojos y me ahogo entre risas Cuando contigo estoy Eso dice Dicen que te cambia la cara, que se trasluce el alma y divisa en las nubes Dicen que te cambia la cara, que se trasluce el alma y divisa en las nubes